Comparto casa con la incertidumbre, serena, sosegada, contraciente. Me deja que yo tome y no disiente las grandes decisiones por costumbre. Pero a veces la idea del futuro arrecia contra mí y me enfurezco. E injusto la critico y la aborrezco porque me siento inútil e inseguro. Por suerte sabe no perder la calma y espera hasta que caigo entre sollozos. Después repara todos mis destrozos y dice para apaciguar mi alma. El camino no va a ninguna parte, deshazte del temor a equivocarte. El camino no va a ninguna parte, deshazte del temor a equivocarte. Gracias.